La enchalecada de Glock fue un poco dramática. Anoche vimos como Natalia de Omega se acercó al equipo beta y empezó a referirse primero o solamente a Darlene diciéndole que la veía pues que era una buena competidora y que creía que ella merecía estar en la semifinal por todo lo que había dado. Entonces por esas razones dijo que Glock se merecía el chaleco. Siendo así que después de que Natalia se retiró con Kevin vimos como Glock lloró junto con Darlene, también con Karolan y también vimos a Hércules donde les mencionaba que ella siente que las palabras de Natalia fueron bastante duras y no tuvo palabras para ella. Que simplemente dijo que las personas que merecían estar ahí eran las que la habían dado toda, o sea como si Glock no lo mereciera y es muy cierto. Sentimos que Natalia fue un poco cruel con Glock, aunque sabemos que ella pues ha sido una de las competidoras que menos la ha dado. Tampoco es para que una persona llegue a halagar a otra mientras le pone el chaleco a otra persona. Natalia la verdad es que fue muy cruel en esta situación y no se dio cuenta. Y luego se fue a decir allá a su equipo mega que es que Glock empezó a llorar simplemente porque le habían puesto el chaleco y no fue porque le pusieron el chaleco, fue la forma en la que Natalia lo entregó.